¡Muy, muy, muy, muy buenas! Bienvenidos a este nuevo Champion Challenge Show Vengo cabreado, ¿vale? Vengo cabreado porque en la anterior partida no me han dejado grabar El programa se me ha puesto en negro Me he quedado AFK 10 minutos Hasta me ha saltado el cartel ese de ¿Estás de acuerdo con aceptar que no vas a abandonar ninguna partida más en tu puta vida? Pues lo he tenido que aceptar Ya he dicho una palabrota, tío Toca a Ari Toca jugar a Ari Y hay un reto Hay un reto que me ha puesto un... Un suscriptor que me ha puesto reto de usar Teleport Por eso llevo Teleport Y hacer un pitufo cabreado Vamos a intentarlo por lo menos Aquí llevo el Teleport Vamos a intentarlo Y bueno, ya sabéis Van a empezar a salir los objetos que tengo que usar A medida que tenga dinero para comprarlos Y a ver lo que me habéis elegido esta vez Esta vez, no se me va a olvidar el nombre Se va a llamar Ni netales como el Pokémon La verdad que ha sido un... Un nombre muy, muy, muy guay Y así que ya no es Ari Es ni netales ¿Qué te pasa a ti, eh? ¿Te hago un baile o qué? Tan, tan, tan... No me voy a base, eh Eh... Tenemos Morgana Support Hostias... Hostias Ostras Tengo que decir ostras Tengo que farmear Ya, ya sabéis como va este reto O sea, con drones real Menos mal Con esta por lo menos me puedo escapar Entre comillas Ay, ni netales, ni netales La verdad que sí que se parece mucho al Pokémon, eh Es un buen nombre No me voy a acordar seguramente Así que... Sigo farmeando como un pro Seguro que puedo hacer algún pitufo cabreado Porque... El de top tiene teleport Y seguro que se lo va a tragar Con patatitas Cuando me ataquen bajo torre O algo, ¿sabes? Matarla a esa, ¿no? Loco, loco, loco ¡Loco! ¡Lol, tío! ¡Lol, tío! ¡No me he dado cuenta! Bueno, 0-1 ¡Qué mal! No, me he pillado Ponte en medio, ponte en medio Ahí, vámonos, vámonos No tengo más nada ni nada Con el daño verdadero A lo mejor puedo hacer algo también ¡Ostras! ¡Jeje! Estoy relajándome ya con los insultos ¡Hostia! Me estoy relajando con los insultos Y digo un insulto ¡Vamos, ninetales! Que tú puedes Bueno, vamos a ver el primer objeto ¡Cimitarra! Tío, esto no me da nada de daño, tío Si me pudiese comprar el espadón ¿Qué es lo que voy a hacer, tío? Me voy a comprar el espadón Me voy a comprar el espadón ¡Venga, ninetales! ¡Llamarada! ¡Vamos, vamos! ¡Buena, buena, buena! ¡Le mato yo! ¡Déjamela! 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 Necesito las muertes Se va todo el mundo ¿Qué es lo que deseas? Me podía haber echado el espadón, ¿verdad? Hubiese sido gracioso Mira por mí, mira por mí ¡Vamos ahí! ¡Me muero! ¡No! ¡Qué lástima! Lo sabía, hombre Hombre que sí sabía que me iba a venir a por mí La cimitarra está bien, ¿vale? Para Morgana y demás Puede estar chulo ¡Póstatele por ahí! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Madre mía, que no lo puedo tarjetear! ¡No! ¡No! ¡No, tío! ¡Joder! ¡Un otro insulto, tío! Soy la de Carrie y necesito las muertes Si no es por el reto ¡Vamos, vamos! ¡Esta es mía! No, 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 Kale, no No, no, déjame Déjame, maldita sea Dos, 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 eh Todos los que juegan support conmigo tienen la habilidad oculta de la reina KS que es Ruz y es robar Ya está No vamos mal, eh Esta partida puede que la ganemos ¡Vamos! ¡Ay, señor! ¡Vamos! ¡Vamos, ahí! Voy a ver el siguiente objeto y luego mirar las botas Portal ZZRod ¿Qué pasa ahí? ¡Oh, la... ¡Madre mía, la Poppy! Tenemos una Poppy no me había dado ni cuenta Es la copia, es la copia Eh... ZZ, tío El ZZRod de este La Ninetales ya va a 4-3 O sea... Cuidadito, eh Cuidadito... Eh, eh, eh No ha salido muy bien, ¿verdad? No ha salido muy bien, ¿no? Pero bueno Hemos intentado Lo he intentado Lo he intentado, ¿vale? Lo he intentado No ha salido muy bien Oye, no me reajéis No me reajéis por el pitufo Que lo he tenido que hacer, tío Lo he intentado Lo que pasa es que ha aparecido la Morgana Me han visto Y han dicho Uy, ¿este tío qué está haciendo? Soy un bronce Es lo que hay No No, 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 no Menos mal La cimitarra me ha vuelto a salvar ¡No! ¡No! Lo he visto No puedo Estamos en la pared Pero va a hacer el sapo Siempre En todos los capítulos Ya me lo he hecho Y mira Me ha dejado Me ha dejado tocado el tío Hostia, el saco El saco lo estoy viendo ¡Vámonos! ¡Vamos! ¡Vamos ahí! ¡Vamos ahí! ¡La que le lía el saco! Soy coreano, chaval La habéis visto La cimitarra es que creo que me da velocidad de movimiento Sí, mira, eh Me da velocidad de movimiento Están genial las cimitarras Es que vamos a Vamos a romper el meta con esta serie Te lo digo de verdad, eh ¿Quién baja? ¿Quién baja? ¡Ahí está! ¡El pitufín! ¡Vámonos! ¿Empezamos? ¡No! ¡No! Yo creo que ya No lo voy a hacer más, tío Yo que ya he hecho Un pitufo bronza total Otro pitufo bronza mitad Ten cuidado, ten cuidado Que estoy llegando Ten cuidado, ten cuidado Que estoy llegando Ten cuidado Eh, vamos a ver ¿Qué tenemos que comprar en el siguiente? Estático No tenía que No faltaba el static Que ya estaba tardando en salir ¿Se ha puesto la R? ¿Se ha puesto la R? Ven, ven, ven Para mí, para mí Para mí, para mí Ah, bueno Ahí es que no se puede hacer más Oh, te he dado Te he dado Te he dado ¡Sí! Vamos, 7-6 Vamos, 7-6 El otro está muerto Ahí está Ahí está Viendo pasar el tiempo No podía Si me quedo ahí Me mata, eh Te ayudo, te ayudo, te ayudo No, no, no Que me quiere matar el saquete Me quiere matar el saquete No me lo llevo Qué mala gente 7-6 Muy positivo, eh Ah 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 Papito El static, ¿no? Vale, eh Siguiente objeto ¿Echo de Luden? Eso es lo de Y ahora me mete la pie Y ahora me mete la pie Vamos ahí Para mí, para mí, para mí, para mí Vamos, vamos, vamos Me saltamos un saltito No puedo, no puedo No, 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 no Déjame, déjame 8-7 Bueno Intento rapiñar todas las kills, eh Hombre, el reto es al juego No El reto hay que cumplirlo Hay que tirar de la épica de Rush Del KS épico ¿Cómo ganemos esto? Menudo hype Iríamos 2-0 Oh ¿Qué le ha pasado a la kill, tío? La baja toda la vida de golpe No sabía que estaba pasando, tío De verdad 8-8 Bueno Por lo menos si ganamos Será 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 worth it Bueno Pregunta Oh Oh No Vamos No Se lo he robado No me lo deja, tío Déjame alguno, ¿no? Tío, el chinzao Que va a 16-4 Chino Voy a matar A tus amigos Más cercanos Cómo me sigas Robando Lo mío Vamos a ver Joder, otra partida de 40 y pico minutos, tío Es que ¿Cómo resumo yo esto? Vamos, vamos, vamos Tiremos todo Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Vamos No puedo terminar No puedo terminar Y me mata, además Estoy súper nervioso Perdón si no hablo, tío Es que Joder Vamos Vamos ese reto ahí Vamos ese reto ahí He quedado en negativo por uno No importa Eso es lo que importa Esto de aquí arriba, ¿no? Supongo Aquí No me acuerdo Da igual Victoria Ni de tales Cómo funcionó Ni de tales La verdad Ha estado bastante Bastante guay Voy a ver los Los que me quedaba Por comprarme La Warmog Bueno, la Warmog No tenía ya más daño La verdad que ha sido un poco Difícil De No sé De hacer esto y tal Pero ha estado muy divertido Espero dejarlo en 6 10 minutos Va a ser complicado Porque tened en cuenta Que tengo que morir Todos los momentos que muero Todos los momentos que mato Todos los momentos que insulto Pero bueno Muchas gracias Ya llevamos Ya llevamos Dos victorias Cero derrotas Esto es increíble Esto es a Massin Bueno, es que tengo unos También unos compañeros muy buenos Así que nada De verdad Muchísimas gracias Por seguir esta serie Continuaremos La siguiente es Akali Tenéis que decirle Tenéis que ponerme algo de Akali El nombre La build Todo eso Creo que habré puesto Todos los que comentaron Y tal Y quién puso Lo de Ninetalest Quién puso la build Y todo Lo pondré Muchas gracias por ver Este serie de verdad Dadle a like Si os ha gustado Y queréis más Y a comentar aquí abajo Todo lo que queráis Y que os ha parecido más épico Y nada Suscríbete para ser un bronza verdadero Y nos vemos en el siguiente vídeo Sease mañana Hasta luego